La metáfora que yo siempre le digo a todo el mundo es como que, bro, ustedes acá, por ejemplo, tienen la Selección Nacional de México. Tú sabes que cuando se forma un partido grande y ganan, se siente en México entero. Pues en Puerto Rico no tenemos un equipo de fútbol ni nada de esto, pero teníamos estos reggaetoneros. Que cada vez que ellos lograban algo, no se sentía como que, ah, bien por Daddy Yankee o bien por Don Omar. No era como que nosotros. Sí, aparte pegaban a nivel mundial, o sea. Se convirtió como que era como ese sentimiento. Entonces eso, cuando Daddy Yankee ahora se retiró y dijo como que es verdad, como que antes todo el mundo quería ser gantel y ahora todo el mundo en las escuelas quiere ser rapero en Puerto Rico. Hay rapero en todas las escuelas. Se está retirando ahorita apenas Daddy Yankee, ¿no? Creo que viene a Monterrey, a Noles, que no sé si grabamos un creativo, estaría cabrón. Sería brutal. Pero se retira, ¿por qué se retira? Pues yo no entiendo muy bien, pero yo creo que es que se quiere dedicar a su familia, pero tampoco entiendo muy bien qué tipo de retiro es el que va a tener. A ver si va a ser como que, como que va a ser cero música o es que se está retirando de él, de él sacar música como tal, pero quizás va a ser colaboraciones. Como que no estoy, no, no, no he estado claro muy bien, pero contrao, ojalá no se retire full. Ojalá sea como que se coja un break y se tiene una colaboración de vez en cuando porque... ¿Tú lo has platicado con él? ¿Lo conoces? Yo lo conocí como una vez. Una vez pude hablar con él y super, tú sabes, como un ídolo ahí. Es como conocer a Messi. ¿Fue el primero en reventar ese nivel? El primero fue Teo Calderón. Bueno, todos porque, o sea, Yankee ya, es como fue, como que, es que fueron, fue Don Omar, Daddy Yankee, Teo Calderón, Wissi Yandel, como que ellos, como que todos ellos iban rompiendo como que los niveles, que en verdad como que de momento salió Teo y lo llevó para este nivel, pero ya Yankee lo había llevado algo nivel, algo cerca, pero Teo le, como que pasó, pero de momento salió Don Omar. O sea, se construyeron entre ellos. Y siguió Yankee, como que de momento, pues Yankee siempre se quedó, o sea, después de Barrio Fino y eso, pues Yankee como que siempre se quedó siendo como que un poquito más grande que todos los demás, pero todos los demás siempre estaban ahí, como que, bueno, en cuestión de números, porque en cuestión de cariño, o sea, hay gente en Puerto Rico, te voy a decir que Yankee es lo máximo, pero también hay un montón de gente que te voy a decir, no, Teo, es lo máximo. Y también hay un montón de gente que te voy a decir, Don Omar es lo máximo, o sea, como que ya después de tantos años de Yankee y siendo exitoso, yo creo que mucha gente, pues, dice Yankee, pero mucha gente también dice Teo, o sea, es como que depende. Es como los arceros, ¿entiendes? Hay gente que dice que esto es la voz en Puerto Rico, el más duro, pero en Puerto Rico, mucha gente piensa que más el o Rivera, o sea, el sonero mayor, el goat, o sea, como que eso depende de tus gustos, para mí todos son unos monstruos, tú sabes, como que depende de eso. Tienes una canción con Yandel, ¿no? Tengo una canción con Yandel, disculpa, aquí, que ahí va a pagarla bien. Tengo una canción con Yandel. ¿Cómo se llama? ¿Lo que te duele? Lo que te duele, bro, pues, se dio, este, yo, pues, conocí a Yandel por, gracias al corrido de Neon, el Sixteen, él también, como que siempre en verdad me había apoyado desde lejos, pero no había tenido la oportunidad de compartir con él, y yo escribí una canción de él, del disco de Tiny, y él, que se llama Dejaú, y le fue muy bien, y fue como que durante, como durante esa época que estábamos como que colaborando, él cuando hizo el disco con Tiny, le hizo un disco con Tiny que se llama Dynasty, que está bien, bien bueno, porque lo trabajó él, y lo trabajamos todos los que crecimos siendo súper fans de él, eso, como que yo creo que eso se nota en la producción, en las letras, en Yandel, y si hacemos un, eh, como a él le quedan duros, como que eran estos fans haciendo un disco para él, y creo que, que quedó bien duro ese disco, pues, ahí, creando ese disco, fue que lo, lo, lo conocí, en verdad, es un tipazo, es como que, probablemente, es que no sé todo, pero él y Zion son como que mis leyendas favoritas, así, de todos los que he conocido, como que, son los más que tú sabes, que me llevo con ellos, y que les tengo mucho cariño, como que, real, una buena persona. Y una vez que tienes el 100 en una colaboración, ¿cómo es? ¿Le presentas varias canciones a ver en cuál se quieren montar, o cómo es? Bueno, depende, pero en esta le enseñamos, esa nada más, como que lo veíamos ahí, se la enseñamos, pero normalmente a veces uno hace una, una, varias, o sea, yo no tanto, porque yo soy bastante como preciso. Ok. Como por ejemplo, OG Black, yo quería a Randy ahí, so, yo dije, Randy, este es el tema, esto es lo que quiero que hagas aquí, quiero que hagas esto, y el teatro, pero eso es muy corto, y yo, bro, confía, vamos a hacerlo así, que sea corto, y Randy me bendijo con ese, ese verso del tema OG Black que hablamos ahorita. Pero a ver, yo soy bastante preciso, pero normalmente como, como los artistas funcionan, pues, presentan un par de canciones, y el, el artista escoge la más que le gusta, que también es válido, pero a mí me gusta más como que, hice esto para ti. ¿La, la de Problemón también lo tenías específicamente para? No, no la tenía específicamente para Rau, pero como que eventualmente me di cuenta que Rau era el que caía perfecto ahí, como que cuando la creé, primero la creé, y la intenté con un amigo mío, pero después dije, bro, este no es el track para nosotros. Después se la envía a Fade, y Fade le montó duro, y Fade la rompió en mil cantos, pero después Fade y yo seguimos haciendo música, porque Fade y yo nos juntamos y hacemos un montón de música, y como que hice otro track que me gustaba más para el disco, que terminó siendo Jory Party, y dije, pero ya tengo a Fade en Jory Party, entonces déjame, quiero, porque Problemón se había creado para Felicilandia, eso tenía que ir, no podía, que porque tuviese un Fairchup, entonces sacarlo una y meter la otra, porque yo no soy el tipo de artista que hace 100 tracks y escoge los mejores, como que no, esto es parte del disco, esto tiene que ir, so. O sea, ¿no se quedan algunas canciones tuyas en el publicatorio? Bueno, se queda una que una, cinco ideas, seis ideas, quizás una canción completa o dos canciones completas, o sea, a veces con muchas ideas, pueden quedarse diez ideas, pero cuando te digo ideas son coros, coros o conceptos, como que nunca terminé porque estas dos canciones eran así, similares, preferí quedarme con esta, vamos a darle a esta.